Hola, muy buenas a todos, yo soy José, esto es Haploidy y como os podéis leer en el título, he hecho un top de los 10 mejores juegos de la semana, gratuitos Un día como hoy, hace 40 semanas, empecé con esta sección y puedo decir a día de hoy que esta sección sigue gracias a vosotros porque si no hubiese recibido este apoyo desde el primer vídeo que subí, un domingo, el primero del año no estaría aquí hoy haciendo el top 40 ya así que bueno, antes de empezar hoy me gustaría deciros que muchísimas gracias a todos por vuestras recomendaciones por vuestros likes, por vuestros comentarios, sobre todo por eso, porque un comentario pues, no sé, es una cosa más personal es como una interacción conmigo y bueno, esto yo lo valoro muchísimo Muchísimas gracias a todos como ya sabéis, en Haploidy también tenemos el canal un poco educacional o de aplicaciones para niños también tenemos el canal de Fast Apps, donde subo juegos y aplicaciones de un minuto y también puedes seguirme en Twitter, en arroba haploidy, en Facebook, facebook.com barra haploidy donde me puedes dar un me gusta y también vas a estar más actualizado del contenido que suba y bueno, vamos a empezar, que sé que lo que estáis esperando son los 10 mejores juegos de esta semana y a ver si alguno lo he metido, alguna recomendación y va a ser nombrado en este vídeo vamos a abrir el top de esta semana en el décimo puesto con el juego Quick Boy un juego muy desconocido que he descubierto esta semana y me ha gustado mucho porque es un juego muy muy rápido es así con un poquito un toque manga, todo el que le guste el tema de los mangas y todo esto seguro que le va a gustar este juego y como ya os digo, pues me recuerda un poquito a Vector porque es una especie de runner en el que, bueno, pues tenemos que ir matando zombies pero de una forma un poco peculiar porque como ya os digo, tiene como un toque manga y creo que el juego es bastante original y bueno, nos sirve para abrir el top de esta semana os invito a que lo descubráis vosotros también está disponible por supuesto, tanto Android como Nios y es totalmente recomendable en el número puesto se va a quedar otro jueguecito de Ketchup como ya sabéis, todas las semanas Ketchup saca un juego y quizás sea el secreto de su éxito que saca muchísimos juegos, muy simples pero la verdad es que son muy adictivos en este caso esta semana el juego se llama Don't Fall y en este caso en vez de ser una bolita o ser algo que va a ir por un camino el camino va a ser lo que está mal y nosotros tenemos que, digámoslo así, reconstruirlo para que la bolita pueda pasar la verdad es que es un juego muy simple pero también es muy adictivo y bastante difícil porque cada vez va la cosa más rápida y te da menos tiempo a racionar está disponible también en Android y en iOS y te invito a que lo pruebes este Don't Fall nos lo había recomendado nuestro amigo Zuculento así que muchísimas gracias en el octavo puesto se va a quedar un juego de puzzle indie del desarrollador Daniel Moreira llamado Mr. Square que lo está petando tanto en Play Store como en la App Store con más de 4 estrellas y media y con más de 2000 y pico de valoraciones así que es un juego que tiene bastante gente detrás el juego se trata de que somos un cuadradito y tenemos que recorrer todas las casillas sin chocarnos a nosotros mismos y sin encerrarnos al principio es muy sencillito pero luego se complica mucho incluso vamos a hacer dos cuadraditos y tenemos que usar un poco el choque de cada uno para ir abriendo los huecos y llegar a todos los sitios de la fase la verdad es que el juego es muy muy adictivo está muy muy bien tanto el diseño tiene muy poquita publicidad así que bueno os invito a que lo probéis porque es un juego sensacional si eres amante de los juegos de puzzle este te va a encantar en el séptimo puesto de esta semana se va a quedar sin duda alguna uno de los juegos más raros que he jugado últimamente se llama Toysburg y está disponible tanto a Android como a Nios y en este juego vamos a encarnar a un niño que es juguetero se dedica a fabricar juguetes y a reconstruirlos y bueno vamos a vivir como una serie de aventuras donde van a secuestrar a nuestra hermana y tenemos que ir haciendo misiones en las cuales tenemos que conseguir juguetes a los niños y por ejemplo si un niño quiere un juguete de un pirata pues cuando le demos el pirata se va a convertir en un pirata y bueno es un poco extraño es un juego que tira mucho de la imaginación que tengamos pero bueno la verdad es que me ha gustado me ha parecido un poco quizás para un público más infantil no me refiero con esto a que sea para ciertas edades sino que me parece como un poco más infantil un poco más especial este juego pero sin duda alguna lo he metido en este puesto porque me ha parecido un buen juego porque tiene muy buenas valoraciones y a mi me ha gustado así que te invito a que lo pruebes vamos con el sexto puesto en este caso se va a quedar el juego Cubic Tour Plus que nos lo había recomendado nuestra amiga Julissa Álvarez como veis no solo nos recomendáis juegos hombres sino también mujeres en este caso este juego el Cubic Tour yo ya lo conocía de hecho subí un vídeo hace bastante tiempo en el canal de este juego pero en este caso ha salido el Cubic Tour Plus y creo que es un juego muy chulo en el que tenemos que tirar del coco para ir averiguando los puzzles porque en este juego tenemos que hacer que coincida nuestros cuadraditos con los que estáis viendo en cada puerta y bueno pues así vamos a ir pasando tenemos que ser muy rápidos y muy ágiles mentalmente y tener muy buenos reflejos para lograr conseguir los puzzles y poder pasar en este caso este Cubic Tour Plus que está disponible tanto en Android como en iOS también tiene un modo para jugar con otros jugadores de todo el mundo y a ver quién es más rápido la verdad es que el juego está muy muy bien os invito a todos a que lo probéis porque es un pedazo de juego muchísimas gracias de nuevo a Julissa Álvarez y bueno vamos con los 5 mejores juegos de la semana en el quinto puesto se va a quedar el juego Stop que nos había recomendado nuestro gran amigo Andrés Nixon en el que tenemos que jugar con otras personas donde vamos a tener una letra y nos van a hacer como unas preguntas por categorías y el que antes lo responda por ejemplo vas a tener tu turno y vas a responderle las preguntas y cuando acabes le das a Stop y ese es el tiempo que va a tener el otro luego va a ser al revés el otro va a ser lo mismo y cuando le de a Stop y tú estás jugando ahí tan tranquilo estás escribiendo palabras y le van a dar a Stop ya se te ha acabado tu tiempo y el que más puntos consiga pues es el que va a ganar es cierto que esta semana he estado jugando bastante este juego incluso he jugado mucho con Ana y es un juego que está muy muy chulo de hecho me gustaría hacer un yo versus Ana con este juego a ver quién descubre más palabras de forma más rápida la verdad es que el juego engancha muchísimo y es por eso que lo he dejado en el quinto puesto porque aunque a priori no parezca un juegazo engancha muchísimo y te tiene bastante tiempo enfrente al móvil y además aprendes palabras le vas a dar muchas vueltas a tu cabeza a veces para sacar ciertas palabras también es verdad que el juego hay veces que no te coge algunas palabras que existen pero bueno el juego está creciendo y supongo que irán arreglando esto muchísimas gracias Andrés Nisson por recomendarnos este juego y bueno vamos con el cuarto puesto que por petición popular va a ser el juego Bouncy Basketball si es verdad que muchas veces hubo juegos que solo están disponibles en iOS y no están en Android este solo está en Android así que seguro que muchos de vosotros que seáis usuarios de Android vais a estar diciendo toma toma usuarios de iOS joderos un poco pues si este juego por el momento solo está disponible en Android y es un juego muy muy chulo es exactamente igual que el Souser Fisic pero de baloncesto no hay más que hablar es así de sencillo es un juego de baloncesto muy muy simple donde lo que vamos a tener que hacer es tocar un botón y con esto pues vamos a jugar es tan sencillo como adictivo y la verdad es que a mi me encanta este juego ojalá lo saquen también en iOS para que puedan jugarlo a los usuarios de iOS y bueno nos lo habían recomendado mucho José Castiful Carlos Gabriel Sain José Cabrón o que digan José Cabión lo siento y Manuel Gómez muchísimas gracias a todos lo he metido por fin porque lo descargué el otro día y me ha gustado muchísimo y es por eso que lo he dejado en el cuarto puesto y bueno que nos queda esta semana en los tres primeros puestos pues en el tercer puesto he metido un juego que yo ya había jugado hace tiempo pero que esta semana lo he vuelto a jugar y me ha gustado mucho porque tiene incluso un modo online bastante chulo se llama Highway Rider y vamos a hacer una moto y tenemos que ir muy muy rápido esquivando coches intentar llegar lo más lejos posible también tiene un modo donde te persigue la policía también tiene un modo online donde vas a competir con otra moto intentar derribar a esa moto o chocarte lo menos antes posible la verdad es que está muy muy chulo lo he vuelto a jugar y creo que ha mejorado mucho este juego y es por eso que lo he metido esta semana en el tercer puesto totalmente recomendable y disponible tanto en Android como en iOS este Highway Rider en el segundo puesto de esta semana se va a quedar el juego Max Eimo totalmente merecido un juego de acción muy muy simple porque solo tenemos que tocar en el enemigo y también podemos movernos en los diferentes sitios donde vamos a estar resguardados pero esa simplicidad yo creo que hace que el juego sea muy muy bueno los gráficos también son así bastante minimalistas pero yo creo que el juego tiene algo especial y creo que es la velocidad que tiene que es lo que hace que te enganches y lo que va a hacer que sigas jugando porque aunque al principio es muy sencillo luego se complica todo un poco y necesitas mejores armas necesitas hacer un poco una estrategia de movimientos y tal para ir cargándote a los enemigos creo que es un juegazo totalmente disponible tanto en Android como en iOS que nos habían recomendado nuestros amigos Santi Gómez y Randy Sebastián muchísimas gracias a los dos por recomendarnos este juego y bueno vamos con el mejor juego de la semana que sin duda alguna es The Walking Dead No Man's Land el juego oficial de la serie The Walking Dead sé que han salido muchísimos juegos de The Walking Dead como el Road to Survival que es el último que salió y en este caso es el juego oficial No Man's Land un juegazo muy parecido al Road to Survival pero yo creo que es bastante mejor tanto a nivel gráfico como bueno tiene la música oficial tiene muchísimos personajes oficiales de la serie y creo que es un juegazo sin duda alguna pero solo está disponible por el momento en iOS aunque sí es verdad que prontito también va a salir en Android muchos me diréis joder has metido en el top unos juegos que no puedes jugar pero no te preocupes porque esta semana sí que te traigo también que ha salido Sky Safari 2 para Android y es gratuito también puedes jugar a juegazos como Implosion que en iOS es de pago y en Android es gratis y bueno espero que no te mosquees porque puedes jugar al Sky Safari 2 que ya está disponible también en Android te dejaré el enlace también en la descripción de Sky Safari 2 pero bueno vamos a lo que damos este The Walking Dead No Man's Land es todo un juegazo para mí 5 estrellas completamente porque bueno es muy muy bueno el modo historia el trailer del principio es espectacular se ve que está muy trabajado y como ya te digo es bastante parecido al World 2 Survival porque vamos a tener una base donde van a ir llegando zombies que tenemos que ir despejando también tenemos que ir a por suministros recuperar recursos y es un poquito así en plan refugio que vamos a tener vamos a mejorar a nuestros personajes vamos a buscar mejores armas vamos a buscar personajes con mejores habilidades creo que es todo un juegazo que si puedes jugar en iOS debes jugarlo porque te va a encantar en Android tienes que esperar un poquito pero bueno como ya te he dicho tienes Sky Safari 2 para poder jugarlo espero que no tenemos que por esto y no me dejes un dislike y bueno estos han sido mis 10 mejores juegos de la semana como ya os decía antes muchísimas gracias a todos porque ya estamos en la semana 40 y sigo haciendo esto porque me apoyáis mucho cada semana algunos de los vídeos llegan con facilidad a los 300 y pico de likes a las 10.000 visitas algunos y creo que esto para mí es una cosa bastante gorda y una sección que no puedo dejar de hacer porque creo que os gusta muchísimo no dejéis de seguir demostrándome que os gusta y bueno yo me voy a ir despidiendo muchísimas gracias a todos por estar ahí recordad que también tengo otros dos canales que podéis ver y suscribiros que son AploideX y Fastups y bueno yo me despido un saludito y nos vemos en Aploide hasta otra amigos que seáis muy 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 felices que seáis muy felices que seáis muy felices